¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos bienvenidos una vez más a su canal Tropical Huracán. Hoy vamos a hablar de estas dos áreas las cuales el Centro Nacional de Huracanes ha marcado con potencial de desarrollo ciclónico. Llevaremos las últimas informaciones concerniente a estas dos zonas. Adicionalmente también hablaremos de estas ondas tropicales las cuales actualmente se encuentran en aguas del Atlántico con destino hacia el oeste. Analizaremos estas dos ondas tropicales y también como habíamos dicho hablaremos de estas dos áreas las cuales el Centro Nacional de Huracanes ve potencial de desarrollo ciclónico. Antes de continuar me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal. Para usted suscribirse puede buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olviden activar la campanita pues de esa manera usted va a recibir una notificación cada vez que tengamos disponible un nuevo vídeo. Podemos apreciar la página principal del Centro Nacional de Huracanes concerniente a parte del Pacífico Oriental y podemos ver estas dos áreas las cuales el Centro Nacional de Huracanes como habíamos dicho anteriormente ha marcado con potencial de desarrollo ciclónico. En primer lugar tenemos esta zona según el Centro Nacional de Huracanes ya este sistema cuenta con 20 por ciento de probabilidades de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas mientras que para los próximos días este sistema cuenta con 30 por ciento de probabilidades de desarrollo ciclónico. Aunque la mayoría de modelos envían este sistema hacia el oeste o luego hacia el oeste noroeste sin afectar territorio y aparentemente será un sistema de corta vida debido a que más adelante pues se pudiera encontrar o se va a mover en condiciones adversas las cuales no le permitirán evolucionar a un sistema mayor. En cambio a este sistema pues los modelos de pronósticos han estado un poco distorsionado especialmente el modelo americano o modelo GFS con relación a lo que pudiera ser el futuro de este sistema debido a que de vez en cuando pues este sistema lo envían hacia el oeste noroeste y luego pues hacia territorio de México. En la corrida anterior el modelo americano enviaba este sistema hacia el oeste noroeste pues ahora lo acerca mucho a lo que es la costa occidental de México en esta área muy cerca de Baja California Sur. Es decir el modelo americano modelo GFS no ha tenido muy bien claro la ruta de este posible sistema debido a que se prevé que una alta presión surja en esta área el cual pues va a detener el movimiento hacia el oeste noroeste de esta área y más adelante pues se va a estacionar en esta zona la alta presión y va a impulsar el sistema a acercarse hasta las costas occidental de México. Veremos si esto se cumple al menos es lo que proyecta el modelo americano en su más reciente corrida. Como esta corrida pues las corridas futuras pueden variar con relación a la posible ruta de este sistema. Lo que cabe destacar es que las personas desde el área todo el occidente de México hasta el área de Baja California o las Bajas Californias deben estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema para ver finalmente hacia dónde se pudiera dirigir esta posible tormenta tropical o tal vez más adelante un posible huracán. Podemos apreciar esta imagen y aquí podemos observar claramente pues que ya el Centro Nacional de Huracanes ha identificado el área de baja presión de estas dos zonas y como podemos ver de la zona que está más al este podemos ver que el centro de baja presión o el área de baja presión se encuentra en esta zona y es ahí donde el Centro Nacional de Huracanes la ha identificado. En cuanto a esta área podemos ver que la que se encuentra más hacia el occidente podemos ver que el área de baja presión es en esta zona que el Centro Nacional de Huracanes la ha identificado. Vamos a ver ahora esta imagen satelital donde se pueden apreciar claramente estas dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico. En primer lugar tenemos esta y la podemos observar un poco más desorganizada aunque aparentemente en esta imagen se puede ver donde tiene bastante tronadas y bastante actividad de lluvias según se puede apreciar en esta imagen satelital reciente. En cuanto a esta la que está más hacia el occidente podemos ver que tiene menos tronada pero se puede apreciar claramente que está un poco mejor organizada en cuanto a la rotación. Probablemente ya en los niveles más bajos este sistema esté intentando organizarse según se puede apreciar en esta imagen. Vamos a ver la corrida más reciente del modelo americano y esta es la corrida de las 6 de la mañana es decir esta es la última hasta este momento y vamos a ponerle en movimiento como podemos ver aquí está el área la cual se encuentra más hacia el occidente y empieza a desarrollarse en esta zona y más adelante pues se encuentra con este sistema de alta presión que son estas líneas que podemos ver en esta área este es el sistema de alta presión el cual pues va a detener este sistema y más adelante va a entrar en condiciones ambientales adversas las cuales pues no les van a permitir evolucionar. Vemos como esta área la que se encuentra un poco más hacia el occidente pues empieza a degradarse como entidad ciclónica. En cambio la segunda área la que está más próximo a las costas de Centroamérica podemos ver que el sistema empieza a moverse hacia el oeste noroeste y una vez también se encuentra con este sistema de alta presión que se encuentra en esta área lo estaciona un poco la fuerza que le ejerce este sistema de alta presión o este anticiclón empieza a detener este sistema y más adelante pues lo impulsa a moverse hacia territorio de México el cual pues llega muy cerca pero antes de penetrar como entidad ciclónica lo deshace aparentemente según esta última corrida este sistema pudiera llegar un poco fortalecido a esta área tal vez un posible huracán pero para buenas noticias aparentemente probablemente se deshaga antes de llegar a lo que es el territorio de México en esta área veremos cómo empieza a degradarse esta es la corrida más reciente recordamos que esto puede variar esta es la corrida más reciente del modelo europeo y como podemos ver este modelo tiene una contradicción con lo que es el modelo GFS o modelo americano debido a que este modelo no ve gran desarrollo ciclónico a lo que podrían ser estas dos zonas de aguaceros simple y llanamente ve dos zonas de aguaceros moviéndose hacia el oeste noroeste y más adelante pues la deshace como entidad ciclónica esto es lo que podemos ver esta es la primera área y como ves no llega a tener ese gran desarrollo y esta es la segunda también la ve como una simple zona de aguaceros esta es la corrida del modelo europeo la cual tiene una contradicción con el modelo americano veremos finalmente cuál de estos dos modelos tendrá la razón con relación a lo que es el futuro de estas dos zonas de aguaceros cambiando ahora hacia el área del atlántico podemos identificar en esta imagen que es la carta de la NOA o el análisis de superficie y podemos identificar las dos ondas tropicales es decir la onda tropical número 3 y la onda tropical número 2 las cuales se encuentran actualmente en aguas del atlántico actualmente estos sistemas como siempre mencionamos suelen para estos para este mes de mayo suelen salir en bajas latitudes y por lo general no tienen desarrollo ciclónico debido a que las condiciones ambientales no le permiten desarrollarse esto es típico de este mes de mayo a medida que los meses pues vayan transcurriendo los días vayan transcurriendo estas ondas vendrán saliendo un poco más alta es decir la latitud de estas ondas con el transcurrir de los días va a ir subiendo lo que le permitirá pues tener mayor desarrollo debido a que se pudieran mover en condiciones ambientales más propias que le permitirán más adelante evolucionar en los próximos meses como sistemas ciclónicos esta es la imagen satelital donde podemos apreciar las dos ondas tropicales y podemos ver en esta que se encuentra ya frente a las costas de huichana y surinam esta es la onda tropical número 3 la cual pues se ve un poco activa y más adelante probablemente está esta onda se active un poco más cuando se acerque hacia territorio de suramérica debido a que en esta zona pues se encuentra los vientos de los niveles superiores o vientos cortantes o sisalladuras del viento se encuentran bajos en esta área y probablemente esto le permita a esta onda tropical activarse un poco más y dejar lluvias significativas sobre el área de huichana y surinam también sobre parte de venezuela en cuanto a la onda tropical número 2 la vemos ya que empieza a moverse en condiciones ambientales adversas las cuales no le van a permitir y como podemos ver la onda tropical intenta moverse hacia el oeste pero esta corriente de vientos que usted ve que va en sentido contrario o sentido inverso empuja el sistema nueva vez a retroceder hacia el oriente y podemos apreciar en esta área que la nubosidad empieza a deshacerse estos son los vientos cortantes o sisalladuras del viento es esta masa que podemos ver que se está moviendo en sentido contrario a la onda tropical por último este es el mapa de vientos cortantes y podemos ver que esta onda tropical la onda tropical número 3 se encuentra pues en un área donde esos vientos cortantes están más bajo lo cual les le permita más adelante activarse hacemos la aclaración nada de potencial de desarrollo ciclónico debido pues a que se moverá muy próximo a territorio la onda tropical número 2 se encuentra en esta área dentro de estos vientos cortantes fuertes los cuales pues la van a deshacer más adelante ya como onda tropical esto es lo que tenemos con relación a las actualizaciones de estos sistemas más adelante con el transcurrir de los días estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes